Buenas, buenos días todavía. Ah, no, buenas tardes. Todas y todos, como dicen los políticos hoy día. Voy a hacer una pequeña presentación para explicar, para hablar un poco sobre la relación entre la revolución o la explosión en las comunicaciones que han traído las tecnologías como la Internet, la libertad y la sanación, la sanación, la recuperación, o sea, la recuperación física de los cuerpos, la recuperación o la sanación orgánica. En inglés se dice healing y se entiende bien lo que quiere decir, pero en castellano no sé exactamente qué palabra usar, pero la recuperación quizás. Las comunicaciones, la libertad, la recuperación, la sanación y la democracia. La relación que hay entre estas cuatro cosas y cómo lo comprendemos, cómo en realidad se unen en un mismo lugar. Entonces, comencemos por hablar de la democracia. ¿Cuál es el concepto esencial de la democracia? O sea, la libertad de que todos puedan expresarse abiertamente, o si no, el aporte personal de cada uno que de alguna manera se compagina, se ordena para que una política o un país pueda ir adelante según el deseo de la mayoría, porque se sintetiza a través de deducir la voluntad de la mayoría y ésta expresa la dirección del gobierno. Bueno, es una definición bastante sencilla, pero es una definición bastante universal, porque en realidad estas son todas ideas orgánicas, o sea, ideas que tienen, mejor dicho, una interpretación orgánica, que provienen de un deseo a estar en contacto con lo natural, con lo que fue creado por la evolución, aunque a veces no nos demos cuenta que es lo que estamos tratando, que es a donde estamos tratando de llegar. Porque en el caso de la democracia, por ejemplo, si lo pensamos, de alguna manera todos los gobiernos a través de la historia, si bien han sido a veces tiránicos, dictatoriales, autoritarios, opresivos, de alguna manera la gente que ha llegado al poder lo ha logrado por el apoyo en una especie de tapas piramidales, donde un número más grande de gente otorga o concede o permite el poder de un grupo más pequeño, y estos se organizan para que a su vez entre ellos acepten el poder de un grupo aún más pequeño, hasta que finalmente se llega al dictador, y de alguna manera hay una especie de democracia, quizás con elementos más perversos de lo que hoy día consideramos una democracia ordenada y abierta, supuestamente. Ahora, lo que estamos viendo también es que cuando comprendemos bien el concepto puro de la democracia, hoy día un gobierno quiere hacer la guerra a un país y la mayoría de la población dice, no, yo no quiero hacer la guerra con ese. Si vos le preguntás a cada uno de sus ciudadanos, te va a decir que no quiere hacer eso, ni quiere explotar más petróleo, o no quiere seguir que esta compañía maneje el sector alimenticio y de control del agua, pero sin embargo las corporaciones, los poderes, hacen lo que quieren, los intereses políticos, con sus conexiones a las corporaciones y a proyecciones económicas que van a facilitar su poderío económico, continúan a decidir desconectadas de lo que sería una preferencia si tomásemos la opinión de cada ciudadano, o sea, que en realidad estamos expresando la democracia, realmente me parece que no, pero lo llamamos democracia porque el sistema del Congreso y los senadores y los representantes y qué sé yo, supuestamente es una estructura que vocaliza la voluntad del pueblo, pero que no es cierto, o sea, se elige una persona de un distrito, de una provincia, o de una municipalidad, y esa persona supuestamente representa un gran número de personas, pero a su vez ocurre siempre lo mismo, para mantener el poder y todo se tiene que ver, todo tiene que ver mucho con no querer perder poder para muchos sectores, no solamente la política. Bueno, o sea, que pongamos eso de lado. Ahora, hablemos de la libertad. La libertad. La libertad comúnmente se habla como con una inferencia caprichosa, o sea, que yo hago lo que quiero y nadie debe obstaculizarme de poder hacer con mi vida lo que quiero, poder construir lo que quiero, poder mandar adelante mi familia a la manera que yo quiero. Y es un aspecto de la libertad, pero yendo más profundamente, el valor esencial de la libertad, teóricamente, porque realmente nadie lo ha explayado o lo ha hablado, es que de alguna manera la naturaleza se ordena y se organiza para mantenerse siempre vigorosa, o sea, potenciada, vital. Y la libertad otorga esto, todo lo que reprime va a atrofiar algo, todo lo que limita va a quitarnos opciones y va de otras maneras a atrofiar también algo. La libertad es una manera de poder maximizar, potenciar las capacidades, la libertad de los niños, o sea, que exploren lo que les gusta, va a hacer que por ahí aparezcan más genios en el arte o en la ingeniería o en la literatura que una sociedad donde los padres obligan a que los niños sean o doctor o abogado y que terminan siendo la mayoría mediocres porque lo hacen solo porque fueron guiados y no porque tenían un deseo propio. Este es el concepto de la libertad, ¿no? Más profundamente, la libertad lo que permite es que se ordene la capacidad natural de los organismos a generarse, a regenerarse. Y esto nos lleva a la sanación, a la recuperación. Todo organismo viviente, toda colectividad social, por lo tanto, tiene maneras de sufrir las heridas que produce esta tierra, ya sea por asuntos biológicos o por otros seres vivientes, o sea, biológicos, que me refiero a la salud, a las limitaciones del cuerpo, a los ataques biológicos de otros niveles, microbios y bacterias, etcétera, virus, y además los asaltos de la geografía, de la gravedad, de los derrumbes, de los terremotos, del frío, de la hambruna. Entonces, todos los organismos, ante la herida, han desarrollado la capacidad de regenerarse. Por ejemplo, si te cortas la piel, porque te pegaste un raspón, y te pudieses quedar observando con una cámara, como esas cámaras que sacan una foto cada medio minuto y después hacen una filmación acelerada, que no sé cómo se dice en castellano, verías cómo milagrosamente la piel se reconstruye. Si vos le arrancás una rama a un árbol, vas a ver que el árbol entra en marcha, un montón de fuerzas, o sea, primero cierra la herida, quizás saca una rama cerca donde fue quebrada la rama anterior, o quizás se compensa, quizás las demás ramas mandan ramas para ese lado que quedó abierto, se reacomoda al árbol para continuar a recibir la máxima cantidad de sol. O sea, la recuperación, la sanación, es uno de los dotes naturales de toda forma viviente, que poco considera en realidad la intelectualidad política de la organización social, de la creación de naciones. Tenemos el sector de la medicina, pero no nos damos cuenta cuán imparable o cuán natural es la fuerza sanatoria, la fuerza recuperatoria. Pareciese, nosotros pareciese que creemos que la tenemos que inventar, la tenemos que hacer nosotros. Lo que tendremos que hacer en realidad es apoyarla, ayudarla, porque de todas maneras va a empujar para que suceda. Entonces nosotros tenemos que comprender las formas naturales, así como comprendemos los otros sectores de la existencia biológica, el hambre, el frío, el calor, la necesidad de ser familia, de ser grupo de amigos, de criar nuestros niños. Hay cosas que todo lo demás parece que supiésemos que hay fuerzas naturales que empujan y nosotros tenemos que aprender, tenemos que ser mejores en hacerlo, pero sabemos que tenemos que aprender cómo funciona para apoyarlo y quizás con un poco de audacia y responsable también tendemos a tratar de reinventar la rueda y hacerlo de otra manera. Terminamos, pues ese es todo otro tema, ¿no es cierto? En cuanto a la recuperación y la salud, no sabemos apreciar ni darle lugar a la capacidad que tiene de regenerarse la forma orgánica. Esto aplica muchísimo, por ejemplo, a las formas de lo que ya se ha estado explorando, pero parece que no nos queremos convencer de que hay realmente un potencial ahí, la recuperación moral, psicológica, de los que transgreden, los que lastiman a otros, la criminalidad, la degradación social y todos los problemas sociales. ¿Qué tenemos que hacer? Metemos a la gente en cárceles, les ponemos atrás de rejas, porque no sabemos qué hacer, queremos simplemente sacarlos de la sociedad para que la gente se sienta más segura y que su poder no sea agredido ni robado, que en toda razón debe ser así, debemos ser todos respetados, esta es la primera ley, el respeto es la primera ley. Entonces, natural inclusive, porque hasta las plantas se estiman antes de entrar en los territorios de otros y bueno, no tienen un razonamiento cógnito las plantas, entonces se invaden y se conquistan y se matan entre las especies porque una planta ocupa el espacio de otra y se ahogan entre ellas, pero los seres conscientes, los seres vivientes, tienen un sentido de respeto natural y esto lo podemos ver entre las especies, inclusive las especies predatoras y las predas, presas, presas, predas, no me sale la palabra, que a pesar de que una caza la otra, hay un momento de encuentro en que si se defiende la preda, el agresor, el animal agresor, estima, evalúa la situación basada en una tendencia natural al respeto por la vida, porque tienen conciencia, porque tienen razonamiento cógnito en la capacidad del animal que sean. Imagínense en el ser humano, cuánto más potencial de respetarnos y en efecto lo demostramos, a pesar de que somos unas bestias que nos olvidamos de nuestra capacidad, de nuestro potencial y de lo que podríamos ser y terminamos matando a nuestros propios niños, tenemos una tendencia en la esfera del respeto inmensa comparada a los animales, porque colaboramos, creamos naciones y después hacemos que nuestras naciones funcionen juntas y nuestras familias interactúen y nuestras sociedades se intercambien y se visiten entre ellas, o sea que hay este intercambio inmenso que hacen las distintas agrupaciones lingüísticas y sociales, políticas del ser humano, demuestran que hay un sentido de respeto, porque eso es lo que permite la interacción, traspasar los límites del otro, sin necesariamente destruirse, invadirse, conquistarse o lo que sea. Aunque, bueno, este, entonces, me fui por la tangente. La libertad. Entonces la libertad es increíblemente valiosa, y no por las cosas, no, ni siquiera por lo que pensamos, nosotros la entendemos en una pequeña porción. La porción de la libertad es increíble, o sea, la libertad permite que, por ejemplo, una persona se equivoque, le haga mal a alguien o algo, y con el tiempo, porque la libertad y el tiempo trabajan juntos, se dé cuenta, crezca, madure, se lo hagan a él y se dé cuenta lo que hizo él a otra persona anteriormente, y esa persona pueda volver a pedir perdón, a tratar de, indemnizarnos, pero bueno, devolver el mal que hizo, o sea, devolver el bien para compensar el mal que hizo. Y si no fuese por la libertad, y esto lo vemos en el sistema penitenciario, en vez de darle la oportunidad a un adolescente de 19 años que aprenda que, lo feo que es robarle a alguien después de todo lo que trabajó y se esforzó para lograr algo, y ir y robárselo, rompérselo, en vez de darle los modos, los caminos para que él mismo aprenda las virtudes de ganarse cosas, de construir, de apreciar, porque de esto se trata el respeto, la falta de respetos sociales, la falta de aprecio y comprensión. Si nosotros apreciásemos y comprendiésemos mejor la vida o las situaciones, las circunstancias de aquellos que nuestra ignorancia, nuestra pobreza psicológica nos aleja, pero si en vez lo apreciásemos, no transgrederíamos, porque la fuerza suprema es la unificadora, o sea, la primera fuerza es colectiva, no se empieza por el individuo, la vida, la evolución no comienza por el individuo, empieza en varios, o sea, crea una nueva especie como conjunto, no como individuo. Entonces, la primera fuerza organizadora es la base fundamental de toda organización orgánica, es la colectividad. Eso quiere decir que cuando todo lo demás, la manera en que nos criamos, las sugerencias del mundo, las ideologías, las aflicciones, las cosas que llegamos, terminamos creyendo, nos causan a transgredir, o a lastimar, o a crearnos que estamos aislados, o debemos vengarnos, o queremos, no nos importa hacerle el mal a otra persona, a otro grupo de personas, siempre la tendencia a querer volver a la integración colectiva, o sea, alejarnos de esa separación, va a ser más fuerte y más fundamental que las tendencias separadoras. Y esa es la manera en que todas las formas vivientes están organizadas en la Tierra, inclusive la colectividad humana. A nosotros bajarle el hacha a un ciudadano y decirle, chau, a la cárcel, a ver, vamos, cuanto más años mejor, porque así compensamos, menos probabilidades de que vuelvas a hacernos lo mismo. Estamos efectivamente despotenciando una gran parte orgánica de la capacidad del cerebro humano. O sea, la redención natural es algo que no solamente, bueno, potencialmente puede salvar al individuo y mejorar a la sociedad, mejorar la sociedad, pero además es un generador, la redención natural es una fuerza generadora. Los primitivos, la sabiduría tribal, digamos, esto intuitivamente lo sabía. ¿Sabía por qué? Porque se veían crecer entre ellos y veían las influencias que cada uno de sus individuos, las individuos, las influencias por las cuales venían afectados cada uno de sus individuos, entonces podían traer a juicio a lo mejor delante de los ancianos de la tribu y decirle, yo te conozco desde que eras chico, y sin decírselo, porque están enojadísimos por lo que se mató una cabra de un vecino o lo que sea, entienden lo que le pasó. Por otro lado, la persona delante siendo enjuiciada por los ancianos de esa tribu, a pesar que lo más importante es que sienta que no está siendo aceptado su comportamiento, también percibe que está siendo contenido. O sea, que de alguna manera siente que no lo están culpando absoluta y totalmente, como hace la cárcel, sino que de alguna manera está siendo amado, pero en este momento el amor se pone de lado y están enojados con él. Pero esa contención hace que el cerebro humano pueda lograr la redención natural, o sea, se ponga a pensar, o sea, que vea que lo quieren. Es difícil, quizás, de alguna manera comprende que es querido y eso lo ayuda a ver mejor lo que hizo. Porque antes quizás su nivel de cuánto creía de ser querido comprendido por la colectividad de su tribu era inferior y ahora de repente, como lo agarraron entre todos para castigarlo, pero de todas maneras contenido, esa comprensión de cuánto es querido ha subido, ha subido, pero debajo del enojo, digamos, que hay que, no sé, hay que darle una especie de desafío, no necesariamente castigarlo, pero un desafío severo de educación. Entonces, cuando él siente, el individuo siente esa presión de un amor que crece, pero de una presión que dice, pero eso no lo podés hacer más, pero a la vez se siente contenido, no se siente abandonado, ni echado de la tribu, ni castigado, hay como algo natural que ocurre en el cerebro humano. Bueno, este principio es biológico, quizás nunca fue estudiado bien científicamente en cuanto a cómo funciona en el cerebro, pero es necesario porque la colectividad tiene que mantenerse íntegra, o sea, la colectividad es lo que más cuenta para la evolución, entonces es lógico pensar que químicamente y biológicamente el cerebro va a predominar la fuerza que busca de reincorporarse, de repertenecer o continuar a pertenecer a la colectividad humana. Este potencial biológico nunca fue realmente comprendido del todo, aunque intuitivamente, inclusive en tiempos modernos, ha aparecido con principios en la ley de, o sea, de que la ley, la cárcel se supone, porque ya empezamos mal por metiendo a una persona en un calabozo, pero en algunas constituciones han atinado a decir que debe servir para recuperar a la persona y devolverla a la sociedad, no como instrumento de castigo, de tortura. O sea, la idea es más o menos correcta, pero lamentablemente la forma que tomó ese principio constitucional no es para nada la idea pura que está tratando de operar. Bueno, o sea, que el ser humano siempre ha fallado mucho en esto. Son ciencias, ciencias humanas complicadas y hay que cambiar mucho en cuanto a la estructura de razonamiento que tiene el ser humano, porque ya partimos de que el mal existe y no que el mal ocurre. Pero bueno, eso es para otro video. Si supiésemos que el mal ocurre por una condición del ser humano, entonces estaríamos más empoderados a crear una civilización donde ocurra, donde surja menos mal del ser humano. No es que el ser humano puede ser un angelito, no. Bueno, estamos desafiados por una inteligencia que es superior a nuestra naturaleza, básicamente. Y eso hace que nuestra lógica analítica siempre termine siendo preda o sujeta, sujeto, a las limitaciones o las inadecuacias de nuestra forma física, nuestra forma animal, entre comillas. Entonces, no es que el mal venga de Dios o del espacio o de un enigma que siempre va a ocurrir y ya nos dimos por vencidos a que de alguna manera nos va a azotar el mal por algún lado sin que cuando menos lo esperamos. No es así. El mal surge por un desconformismo, por algo que reaccionamos a que no tiene que ser así y nos enojamos porque el amor no puede ser traicionado. Pero como dije, no quiero explicarlo en este video. Es importante mantenernos en lo que quiero explicar, que es la libertad, la democracia, la recuperación, o sea, la sanación. Siempre me olvido uno. La democracia, la libertad, la sanación. ¿Y cuál era el cuarto? No me acuerdo ahora. La democracia, la sanación, la libertad. Y ahora voy a tener que pausar el video. Ah, verdad. Y las comunicaciones. Y es las comunicaciones. La tecnología, la revolución en las comunicaciones de estos tiempos. Y es a lo que voy ahora. Se juntan. ¿Por qué? O sea, es increíble. Y no soy muy bueno en poder explicarlo, pero voy a tratar. Está pasando algo terrible. El mundo, la civilización humana, está pasando con una revolución en las comunicaciones. ¿Qué quiere decir eso? Las comunicaciones antes estaban, la comunicación humana siempre ha estado limitada por el tiempo y la fisicalidad. O sea, el tiempo que tarda en llegar mi voz a los oídos de otra persona, o la voz de otra persona a mis oídos, y los medios que fuimos descubriendo, o sea, lo escrito, básicamente después vinieron los cassettes o los discos, empezamos a grabar y poder... Ah, ahí empezamos a pegar saltos, ¿no? Empezamos a grabar cosas y las llevamos a otra parte del mundo, libros, que hacíamos 30.000 copias y estaban en todas las universidades del mundo, el mismo libro. O sea, empezamos a pegar serios saltos en cuanto a las limitaciones que siempre han construido las comunicaciones. Pero comparado a lo que causó la digitalización, es un pequeño pasito, porque ahora de repente tenemos la tecnología que uno puede grabar algo, como lo que estoy grabando yo ahora, y instantáneamente, en 20 minutos, puede ser visto potencialmente por, qué sé yo, 10 millones de personas. 10 millones de personas pueden de repente presenciar como un líder o un evento ocurre en cualquier parte del mundo. Esto es inmenso. Esto es, o sea, cuando pensamos en el significado de la educación y de que toda la civilización, toda la civilización, en toda su fisicalidad, en toda su intelectualidad, en toda su conceptualización de ideologías y de pensamiento abstracto y de ingeniería, inclusive, de todo lo que es físico, todo fue logrado por lo que yo aprendí, lo que el otro aprendió, o sea, las comunicaciones, lo que estudió, cómo se hace la matemática. Bueno, yo aprendí, leí, me explicaron a través de la comunicación cómo funciona la matemática y fui y construí un puente. O sea, que el mundo entero y la forma, la calidad, más que nada, que nos debería importar mucho más, la calidad y la proporción, también para otro video, tiene que ver con la educación y la comunicación. Entonces, imaginémonos que todo lo que es el mundo hasta hoy ha sido creado por esa limitación limitada en un contexto de ir caminando y llevar un libro hasta otro lado que existe el mismo libro en varias universidades o lo que fuese y ahora de repente uno, es como que es más grande, no sabemos qué hacer. Estamos en la huevada con un micrófono súper potente que puede hablar por todo el universo y estamos haciendo chistes o tirándonos pedos por el micrófono en vez de darnos cuenta que podemos ver planetas en otros mundos. O sea, es así. Realmente lo que tenemos en las manos en cuanto a cómo se relaciona a la creación física y conceptual, intelectual, de la civilización humana es inmenso. Es inmenso lo que nos acaba de ocurrir. Y lo tenemos todos delante. En un celular, en una computadora, en carteles en la calle que muestran publicidades, lo tenemos delante. Entonces, cuando apreciamos el significado de esto es realmente maravilloso y cuando lo aplicamos a la democracia y el concepto puro y el concepto puro de la democracia es increíble porque lo que nos está posibilitando es que por primera vez inventemos un sistema, una manera de realmente ser absoluta, total y puramente democráticos. Porque antes, quizás no sea la mejor manera de ponernos un problema y todos resolverlo juntos. Pero para dar un ejemplo, nos proponemos delante de toda la población del mundo, los 7 millones que somos, si limpiar el aire a través de filtros que se levanten, que se alcen, que pasen, hagan pasar el aire del mundo a través de un filtro o a través de acabar con tal tipo de producción de energía o a través de ponernos a plantar árboles como locos. De repente, cada uno de los 7 billones de personas puede decir, para mí esta es la mejor idea. No, para mí esta es la mejor idea y el otro vota, no, para mí esta es la mejor idea. ¿Y esto qué nos posibilita? Nos facilita que se exprese la inteligencia del colectivo humano. O sea, en vez de expresar la inteligencia de una sola persona, podemos expresar la inteligencia como colectividad al límite que lo mejor después lo podemos ir organizando. O sea, que voten todos los que están más o menos educados en lo que son las ciencias naturales, sistemas biológicos, qué sé yo, ecológicos, lo que sea, bueno, los que voten ellos, no la persona que no tiene más pálida idea de cómo se produce el aire, por ejemplo. Entonces, ahí elevamos la singular inteligencia colectiva del ser humano a un exponente más alto. Y de esta manera podemos lograr la verdadera y por primera vez expresada democracia de toda de toda la población global. O sea, lo que nos está ofreciendo esta tecnología es algo y qué está pasando en vez de eso. Miedo. Miedo. Porque siempre lo que ha sufrido el ser humano es que una vez que tenía poder, poder sobre otros, poder personal para no tener que sufrir los sufrimientos de la tierra sean naturales que por otros semejantes, otros seres vivientes, vivientes, o sea, la enfermedad te quita el poder, ¿no es cierto? Entonces, más dinero, más poder, te posibilita quizás curarte, vivir más sanamente o no sufrir nunca hambre. Inclusive, otro elemento que es la relación colectiva, donde el poder se mueve pero es un poquito más complejo. La gente cuando no tiene poder colectivamente, ponerle un montón de hippies se juntan a una playa y vos mirás una situación muy pareja, todos parecen ser buenísimos, o sea, y él que no hacemos lo que dice ella, ¿no? Y escuchar lo que dijo él, bueno, hagamos así, ¿y por qué no juntamos lo que dijo él y ella y qué sé yo y se organiza todo el mundo pacíficamente? Cuando empezamos a aplicar política aparecen grupos con más poder y ahí es cuando empiezan los problemas porque apenas un ser humano tiene un poco de poder se da cuenta que puede sufrir un poquito menos un poquito menos todo lo que dije antes y un poquito menos también la ¿cómo se? El amor no es un esfuerzo pero es una voluntad una disposición a la cual tenemos que dar un poco nos da placer dar colectivamente porque como dije antes la fuerza suprema es para la evolución o para la vida es mantener la colectividad del organismo íntegro entonces nos viene fácil de querer colaborar con los demás pero también hay otras fuerzas que están debajo que crecen cuando tenemos más poder entonces apenas un pequeño grupo de gente en esa colectividad de hippies en la playa tuvo poder para decidir ciertas cosas para ser los que construyen para ser los qué sé yo los que tienen los instrumentos y los demás solo pueden escuchar música ellos son los que tocan la música o lo que fuese también hay una situación donde el amor puede ser ahorrado un poco es algo que nunca nos molestó porque lo más lindo lo que más nos tira es estar colectivamente íntegros pero apenas dentro de eso de ese poder mayor aparecen jerarquías nos damos cuenta que aún es más fácil o podemos adquirir más poder o perder menos poder cuando no tenemos que tratar con los demás a pesar de que si no nos queda otra nos hace sentir bien tratar con los demás pero apenas se convierte fácil no tener que tratar con los demás adquirimos bueno quizás no tengo que compartir esto porque hay una fuerza de egoísmo también adentro de la evolución y la integridad colectiva existen fuerzas menores que impulsan al individuo a salvarse por ejemplo a querer correr más rápido para otro lado y aparecen nuevas especies subdivisiones nuevos idiomas a través de estas fuerzas que operan debajo de la colectividad suprema entonces cuando se estimulan jerarquías dentro de la colectividad aparecen estas fuerzas comienzan a tomar más poder entonces aparece más egoísmo y una de las cosas más fáciles que le ocurre más inmediatas que le ocurre al ser humano es que una vez que tiene un montón de cosas para garantizar su poder para que su vida parezca más cómoda y se olvida rápidamente que era más feliz cuando compartía con la colectividad es olvidarse de eso y se empieza a preocupar más por su propia salvación o sea por el egoísmo de no perder poder por garantizar la adquisición de poder en el futuro etc que bueno estaba hablando ah bueno entonces ¿qué estamos viendo en las comunicaciones? que la gente que tiene influencia en lo que sea las corporaciones que se han creado comunicativas de comunicaciones en internet la gente que tiene autoridad legal en lo que se dice lo que no se dice la autoridad del estado ante las instituciones y las corporaciones y un montón de otras influencias de poder que ha aumentado que se ha concentrado llamémoslo digamoslo de esa manera empiezan a expresar sus preocupaciones por ejemplo en este caso vemos claramente lo que acaba de pasar es increíble con la guerra o sea hay un sentimiento generalizado en el mundo para los que somos más grandes que reconocemos nos damos cuenta que los países socialistas o Rusia eran los los malos los brutos los agresores los opresores y que se yo y las democracias Francia y los Estados Unidos de Kennedy y que se yo eran todas cosas hermosas floridas modernas rápidas veloces lúcidas que estaba avanzando y había como una especie de definición en esto en las últimas décadas cada vez vimos más corrupción vemos es como que nos fuimos despertando de esa ingenuidad y vemos las cosas atroces que hacían nuestros propios países occidentales y las mentiras y que acá y allá y que esto que dicen que esto y sin embargo dejan que maten a los niños y a la vez vemos que estas otras los malos de antes son como son iguales a todos son gente son seres humanos que están tratando de crecer de mejorar de modernizarse y la gente cada vez más gente quiere ir a conocerlos se quedan a vivir ahí se está como igual se estaba igualando la situación cuando ocurrió esto en Ucrania de repente como que alguien encendió la luz detrás de la forma y se vio una sombra de la condición presente y es que enseguida hubo fuerzas que no vemos exactamente donde pero quisieron silenciar todo lo que contradiga la narrativa europea americana y apoye el discurso el argumento de los rusos los silenciaron directamente usaron su poder para que no se pueda decir en la internet y bueno y diseminaron todo sí que adoptá un ucranio que chiste mira que lindo yo me adopté esta mina la ayudé mando plata a los niños que lindos colores todo bien todo hermoso lo que sucede en Ucrania nada tuvo que ver Estados Unidos con lo que se fue desenvolviendo y ocurriendo todo eso viene minimizado pero la internet porque precisamente es la primera vez que el ser humano empieza a hablar colectivamente y a escucharse a sí mismo colectivamente también se escuchan estas voces que dicen no, no es así no es como lo que están diciendo y eso están tratando de silenciar o sea en vez de que el instrumento sea el instrumento del internet sea una maximización de la inteligencia colectiva del ser humano como expliqué antes lo que hubiese sido el ejemplo de los bosques de filtrar el aire y que se yo vemos que hay fuerzas que lo están apretando la están agarrando que están cerrando canillas por acá están castigándote porque dijiste hablaste de cierta manera o sea están como volviéndose quieren controlarlo quieren controlar esto y no hay nada más y volvemos a la libertad que triste porque a través de la libertad nadie quiere realmente la separación eso es lo que el ser humano no entiende todavía la gente hagamos de cuenta que nada se reprime y empiecen todos a decir Estados Unidos malo Europa mala 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 todo bueno de acuerdo la mayoría del mundo empieza a decir llega un momento que todo arriba a su máxima extensión y aparece la voz que dice mira ya nos olvidamos de que lindo que es esto que hacemos en el occidente y que bárbaro y mira todo lo que este mira el otro que bárbaro como la música los boliches la manera de expresarnos de vestirnos la creatividad de cierta manera había más igualdad o sea hay menos gente pobre cuando comparás o sea vuelve a surgir o sea el balance la humanidad es como el agua si vos pones el agua en una bandeja y la moves así si el agua se va a ir todo para un lado pero va a llegar un momento que la tendencia es llegar a los confines de la población humana o sea al borde de esa bandeja y el agua va a volver para el otro lado es básicamente eso o sea nunca nada se va a ir infinitamente para un solo lado pero como el ser humano vive en el sospecho y en el miedo y en el querer controlar no querer perder poder nunca se permite de conocer eso nunca se permite de conocer la real libertad que es dejar que todos hablemos que todos digamos y confiarnos a que nuestra propia inteligencia empiece a discernir dicen no mira mirá huevadas este siempre repite lo mismo lo dejen de escuchar y empiecen a escuchar o sea siempre vamos a estar atraídos a los que entienden no o sea quizás inicialmente a los que parecen ser más inteligentes mejor presentación más lindos pero eventualmente el ser humano empieza a escuchar al contenido y se da cuenta quienes son los que realmente son inteligentes más allá de lo que aparenta superficialmente ¿por qué? porque la inteligencia es lo que son los caballos de la civilización lo que la inteligencia o sea mejor dicho la inteligencia son los caballos de la civilización el hablar las comunicaciones son las riendas y la carroza de de esa de la civilización y nosotros estamos arriba como los romanos con las manos sobre las sogas que serían la los medios de inteligencia los medios comunicativos de inteligencia la educación el hablar el escribir la información y tratando de de domar esa inteligencia hasta ahora que serían los caballos hasta ahora el ser humano ha dejado los caballos un desastre o sea terminan inventando terminamos inventando cosas que nos hacen mal a nosotros mismos o nos matan a nosotros nos matan a nosotros mismos un día vamos a darnos cuenta que no hay a quien culpar no hay un demonio no hay un mal que aparece cuando menos te lo esperas de ningún lado sino que las consecuencias de las cosas que nosotros hacemos y vamos a adueñarnos de nuestro propio destino por primera vez como civilización para que llegue ese día primero hay que pensar como un conjunto un organismo un conjunto orgánico o sea una sola un solo ser humano colectivo pero eso tampoco es lo que quería hablar ahora yo quería hablar lo que quería hablar hasta que se haga la hora es lo interesante que es juntar la libertad las comunicaciones la democracia y la sanación porque la libertad hace lugar para que se produzca la sanación natural o sea la redención natural nadie quiere ver por ejemplo gente sin casa viviendo en las calles enferma drogadicta pisoteada por los que van velozmente hacia el trabajo al trabajo nadie quiere ver eso en realidad y lo hacemos bastante obvio porque no podemos ni siquiera verlo o sea que si expresásemos nuestra voluntad la sociedad en libertad en real libertad no limitada por ideas obligadas en la política o en las ideologías sociales egoístas individualistas buscaría la manera que no haya gente sin casa ni que haya gente enferma eso es lo que quisiéramos todos y lo decimos irónicamente lo decimos todos nadie quiere ver gente enferma en la calle ni viviendo sin casa ni que pueda acceder al colegio ni que pueda acceder a los hospitales o sea pero aceptamos al poder el poder que vive en un aprieto que tiene miedo o sea a hacer las cosas que pide la voz colectiva del ser humano entonces en el pasado hace 100 años más o menos hubo una revolución intelectual o sea en las ciencias humanas empezamos a comprender psicología sociología temas que antes no existían de manera proliferada de manera escrita y académica compartida discutida entre cientos y cientos de personas o sea apareció la ciencia a nivel académico de las ciencias humanas y que eso eso produjo que de repente muchos miraran a lo que es el sector de la política y dijesen ¿qué nos pasa que no podemos que no nos no logramos que nos importe que haya una mayoría de gente pobre viviendo en la pobreza y en la mugre y haya pocos que tienen el poder y la plata y aparecieron las primeras ideas entre comillas marxistas socialistas inglesistas o como quien haya sido soy bastante ignorante en el detalle de las en los detalles de la historia pero básicamente lo que quizás es importante que comprendamos es que no es que apareció un enemigo político que se opuso a otro y ahora hay una pelea simétrica de dos no nada que ver el mundo siempre ha sido básicamente egocéntricamente capitalista si no era dinero eran ovejas pero siempre había pocos con poder y la pirámide más o menos de alguna manera se manifestaba en distintas maneras hacia el pasado de la historia y por primera vez aparecen las ciencias humanas que son lo que se pone a los que nos pusimos a a entender cómo funciona el cerebro humano en cuanto a cómo necesita relacionarse con la colectividad y cómo cómo nos influencia nos afecta la colectividad y esto da lugar a la psicología y a la sociología y eso hizo que de repente nos propusiésemos podremos ser mejores políticamente o sea que no se causen estas situaciones de pocos con poder y una gran mayoría de pobres en la mugre claro que podemos hay que diseñarlo hay que buscar de hacerlo eso hay que lograrlo porque la política es un instrumento es como una máquina del gobierno mejor dicho la política tiene ideológico y filosofía por ahí nomás qué sé yo pero en realidad lo que es un instrumento es el gobierno es como un automóvil un automóvil va a seguir bárbaro como una Ferrari de lujo o va a ser todo acolchadero como un Renault rebotando como eran los Renault de los años 70 que rebotaban divertidísimos parecían un juguete o va a seguir con un montón de ruidos y pedazos que se caen y sin amortiguación todo depende del gobierno que diseñes que diseñemos entonces esta gente dijo ¿por qué no tratamos de diseñar un gobierno que no resulte en estas cosas? bueno y en vez de comprenderse digamos por la humanidad o por todo el occidente qué sé yo porque en ese momento Rusia y Europa eran casi la misma eran lo mismo los alemanes los ingleses los rusos viajaban se mezclaban es solamente después de la segunda guerra mundial que Estados Unidos separó a Rusia de Europa pero en ese momento en Europa cuando todavía Rusia era parte de Europa se puso los que Marx y otros empezaron a identificar como el ejemplo de lo que venimos haciendo mal se la tomaron personalmente y empezaron a identificar una acusación de un lugar puntual y se creó una polarización bandos escuadras y bueno y ahora estamos así sin darnos cuenta que en realidad desde la perspectiva de la evolución política social del ser humano en general en realidad estamos tratando de pegar un salto evolutivo un concepto que exigía mucha más inteligencia hacia el diseño del gobierno y lo vemos que es mucho más difícil porque ni bien no intentaron algunos países apareció la naturaleza humana sospechosa temorosa de querer obligar porque si no no nos va a salir y no le podemos tener confianza a esta gente o a aquella gente o siempre va a haber un mal o algunos que quieran sabotear entonces esto hay que reprimirlo para que funcione este nuevo tipo de gobierno y no resultaba porque por naturaleza a lo que le estábamos golpeando la puerta es a la a la integridad orgánica de la colectividad humana o sea a una mínima existencia de gobierno para que la especie o sea la sociedad humana funcione como funcionan los hippies que llegan a la playa todos juntos y que de alguna manera quieren estar juntos sin tanta necesidad de mejor dicho sin tanto miedo de perder el poder eso es lo que estaban a lo que estaban apuntando o sea no estaban apuntando porque no lo veían a lo que estaban dirigidos a aquellas aquellos intelectuales de esa época y se pensaron que había que crear sistemas rígidos y bueno y fallaron porque bueno ese es todo otro tema lo cómodo para el ser humano ha siempre tenido hay partes del ser humano que quizás no quieren luchar demasiado no quieren tener que confrontar demasiado entonces cuando hay mucho poder cuando hay uno que es dominante hay una otra parte de la psicología humana que es el que sigue el el pasivo o sea la ovejita que se junta a las masas y y deja que ser gobernado y así el capitalismo el modelo de piramidal ha siempre tenido éxito porque es como que lo que le cae más fácil todo todo agregado todo sumado es lo que termina haciéndole más fácil la propuesta socialista orgánica humanista es es un desafío intelectual perdón más que nada un desafío a la ingeniería humanista o sea exija exige que exige que nos comprendamos mejor como mentalidad social como psicología natural individual de todo de todo individuo y por lo tanto empezar a confiar de que esto va a funcionar si dejamos que se arregle solo le damos un lugar a la gente para que también esté protegida en los momentos que que es inestable o es dañoso pero que también haya lugar para que se pueda pegar toda la vuelta y que vuelva a caer en su lugar el orden natural social es un concepto que necesita mucho desarrollo no es algo que se pueda obligar y básicamente más que basado en el poder estaría basado en la educación o sea estar en que todo niño aprenda los valores del aprecio por lo creado el aprecio por el valor que hay el aprecio por el valor que hay en los órdenes orgánicos que existen también en las estructuras sociales no solamente en la naturaleza amor por los animales por lo creado por el bienestar ambiental lo importante lo importante que es la óptima salud del medio ambiente para nuestra salud y para nuestra proliferación o sea para nuestra nuestro progreso colectivo social y un montón de cosas que se instalan en vez de niños que crecen acostumbrados a competir en una estructura de poderes y de autoridad niños que crecen a darse cuenta cómo funciona el total la totalidad del diseño terrestre incluida el ser humano incluido el ser humano entre todos los animales que tienen potencial de dominarlos destruirlos o inclusive sanar todos los animales si quisiese el hombre tiene la inteligencia para hacer un planeta super sano sanar todas las enfermedades de todos los animales crear un balance ecológico perfecto porque esas cosas ya las está entendiendo claro tendrían que venir después de que se empiece a cuidar a sí mismo debidamente pero la capacidad y potencial del ser humano es mil veces superior a lo que jamás nos hemos imaginado y sin embargo seguimos creyendo que el cielo o el reino del cielo es algo que vendrá después de la vida y que existe un diablo que aparece no sabemos mal que no sabemos por qué nos pasa pero o sea que no estamos empadronados de nuestro destino presente como existencial porque todas las referencias que tenemos académicas intelectuales están arraigadas en conclusiones muy antiguas y eso siempre ha dado forma a las cosas que luego hemos pensado y este bueno pero volvamos a la relación entre libertad comunicaciones sanación y democracia es lo mismo o sea se juntan están como juntadas en una mesa redonda una son como hermanos a ver si podemos imaginarlo de esa manera las comunicaciones abiertas y no reprimidas bien ordenadas o sea bien ordenadas permitiendo que cada uno diga lo que quiera decir escuche lo que quiera escuchar bien puesto no reprimido no tapado no escondido no censurado sino que organizado para que de alguna manera nos organicemos en lo que escuchamos en lo que salimos queremos escuchar lo queremos decir y medios para que lo que queremos decir sea también mejorado ayudado o sea lo opuesto de lo que estamos haciendo ahora con la internet la democracia en su expresión más pura que sería la voluntad colectiva del ser humano la real democracia es que de alguna manera sin pasar por un representante cada individuo aporte hacia algo que se junta con miles y millones de gente para producir una una comunalidad un denominador en común que se junta junto a que son otros 20 30 40 propuestas alrededor de un círculo y se empieza a generar una dirección creada por cada por el aporte de cada individuo no hay no habría una democracia mejor que esa esa es la pura democracia sin poder digamos es una democracia en la que la colectividad humana habla sin pasar a través del poder y eso la internet lo permite hoy en este mismo momento nos encontramos con ese poder en las manos que no digo que alguien lo haga de repente del día pero por lo menos empecemos a hablarlo como lo podemos lograr porque después hay que diseñar esos sistemas hay que diseñar sistemas de comunicación que logren manifestar ese potencial la recuperación la sanación la sanación la recuperación básicamente es que darle a todo organismo viviente una manera de volver a integrarse a la colectividad cuando se ha separado de la manera que se haya separado la manera más obvia que todos es la única que sabemos que hacemos bien es cuando una persona se enferma que ni siquiera la hacemos bien todavía pero bueno es la que tenemos por lo menos clara es que cuando una persona se enferma hay que recuperarla para que vuelva a estar sana y pueda continuar pueda seguir integrada a la sociedad con todo lo demás existiría lo mismo con la persona que qué sé yo psicológicamente se ha aislado ha sido aislada por la sociedad maneras de que se vuelva a sentir integrada no igual idéntica podemos cada uno ser distintos o sea hay una hay una idea de que la igualdad es opuesta a la individualidad y ese problema lo ha creado la ideología del individualismo que se cree que al ser todos distintos y pelear a lo que nos quiere igualar es la manera no sé qué democrática o algo así pero en realidad hay paradigmas en la condición del ser humano paradigmas son esto es cierto y esto también es cierto las dos cosas son ciertas somos una especie que vive en la tridimensionalidad temporal o sea no somos una planilla una hoja donde escribimos linearmente una list una una secuencia de palabras que describen lo que somos no podemos describir ni ser de ninguna manera precisos con el hablar ni mucho menos con el escribir para explicar la condición viviente de una persona o de una colectividad o de una sociedad porque somos temporales y espaciales o sea ocupamos paradigmáticamente quiere decir que muchas cosas suceden al mismo tiempo y y nada eso es lo que somos y tenemos que ser conscientes que cuando hablamos y cuando escribimos nunca podemos realmente contener un espacio tridimensional ¿no es cierto? entonces podemos arrancamos para un lado describiendo un extremo y el otro queda trascurado entonces tenemos que volver a describir también eso porque el idioma nos limita y mucho más nos limita las palabras escritas bueno y este es todo un sector en sí mismo todo un tema eso pero bueno a lo que voy es que la la posibilidad de sanación de recuperación existe en todo organismo y existe también en el niño que está creciendo y también con respecto a la fisiología pero bueno no quería hablar de eso pero este no sé si hablarlo o no a ver la la forma la forma diseñada por la evolución la forma anatómica la forma fisiológica del ser humano que compartimos todos por igual los siete las siete billones de personas es idéntica o sea es idéntica en todos inclusive la sexualidad del ser humano es la misma sexualidad que cualquier otro ser humano en el planeta ahora qué pasa así como el apetito o el comer de repente se desarrolla comiendo nada más que pescado y le dan asco las carnes pero come pescado y verduras pero el pan no lo soporta qué sé yo y se cría en una sociedad así después ciertas cosas le dan asco no quiere decir que no pueda digerir carne que no pueda digerir pan quiere decir solo que se desarrolló y un montón de cosas causaron además desarrollos en el gusto en la necesidad además en la necesidad que también viene trayéndose a través de generaciones y cultura inclusive afectando cuestiones químicas biológicas de esa persona que está creciendo en esa cultura comiendo eso pero no quiere decir que su aparato digestivo sea distinto al de otra persona es el mismo aparato digestivo la sexualidad es lo mismo no hay gente que nace destinada a óptimamente complementarse en su ser con el mismo sexo no eso nunca fue la intención de la evolución ocurre que la sexualidad tiene un abarca un montón de fuerzas y químicas que permiten dan lugar a que se conozca el placer la satisfacción sea física que también psicológica con el mismo género pero hay que entender todo eso y que es lo que hace que una persona ya sea venga ya encaminada desde antes del nacimiento por cuestiones químicas hormonales en la madre o que se yo de herencia lo que fuese a que ocurra y se desarrolle luego del nacimiento el desarrollo psicológico especialmente la que mejor conocemos y se ha escrito muchísimo pero como son temas complicados que además nos proponen a que nos juzguemos a nosotros mismos en cuanto a cómo criamos nuestros hijos es un tema muy difícil y la sociedad moderna occidental ha decidido dar un retraso y decir no, no vamos a romper a volvernos locos con más que nada porque se puso una propuesta muy difícil que es si se es es algo malo y si no se es es algo bueno ante eso queriendo romper eso y queriendo que no sea lo que nunca fue porque nunca fue algo malo se obligó a categorizarlo en vez de comprender el desarrollo y la ocurrencia pero bueno no quería hablar de eso o sea por qué ocurre pero lo ha sido somos dos géneros y tenemos todos la misma sexualidad y este y cualquier cosa que conozca cualquier ser humano en cuanto a su sexualidad la puede conocer también otra persona no es imposible de que conozca eso la otra persona sea cual sea el grupo en que se haya inserido pero bueno todo esto es algo que hemos atrofiado y no hemos querido seguir desarrollando en las ciencias humanas entonces por qué hablo de esto porque en todo en todo diseño en todo diseño natural creado por la evolución hay una recuperación un aplausible camino de recuperación ahora lo que vemos también en la naturaleza es que quedan cicatrices la naturaleza diseña la sanación y la recuperación para poder recuperar toda función o sea la piel se vuelve a formar pero también pero también observamos que queda algo ¿no? queda con vemos que hay una lastimadura y sin embargo nos sigue protegiendo del sol sigue protegiendo los órganos sigue funcionando una maravilla bueno la sanación y la recuperación social psicológica inclusive tiene también una tendencia a reintegrarse nosotros no tenemos que tratar de buscar de separar identificar y luego esta es la gente que ha quedado mal o nada por estilo ni separar ni categorizar sino que debemos tratar de ayudar a que la naturaleza haga lo que quiera hacer que es reintegrar igualar al diseño único evolutivo ayudarla asistirla a lograrlo lo mejor posible entonces ¿eso qué quiere decir? que si vamos a inventar una curita para arreglar heridas en el brazo quizás vamos a estudiar bien cómo lo está haciendo la piel primero en vez de taparla enseguida y meterle un montón de agua oxigenada y en el campo de la medicina más o menos lo estamos viendo quizás es mejor solo lavarlo ponemos inventamos un material ahora que es como una una especie de latex artificial que cubre pero no no sella porque la piel en realidad no es que busca de reencontrarse la piel vuelve a generarse desde ese lugar es maravilloso como se como se cura una herida y este lo mismo hace la psicología del ser humano en cuanto a la sexualidad nos hemos puesto en un lugar muy difícil ahora porque hemos creado dos bandos y dos ideas contrastantes entonces ahora si abrís la boca de repente estás de un lado del otro lo hemos hecho muy difícil de poder hablar de la sexualidad humana cómodamente en occidente en los lugares más tradicionales o más antiguos que vienen con ideas como digamos de cómo se ha sido hasta hasta que nosotros decidimos meter mano están un poco más cercanos a algo que se acerca a lo intuitivo y lo general pero tampoco entienden no se quieren hacer responsables no entienden por qué sucede y o sea que hay otro tipo de pero ojo que nosotros también estamos siendo brutos porque al reprimir la posibilidad de cambiar de idea y nosotros lo que estamos haciendo en occidente es estamos diciendo no te sanes quedate así quedate como estás y nosotros vamos a asegurarte que no te entre una infección pero no hace falta de que se vuelva a sanar la piel vos vos estás en ese grupo ahora ¿cómo? que querés cambiar que querés de alguna manera retomar el camino que traías de niño y y empezar a conocerte como hombre y estar con mujeres no 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 eso es imposible porque se nace de esa manera entonces no estamos dejando el la 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 fluidez la la versatilidad la recuperación la sanación hemos encementado las ideas a través de ideologías y lo hemos hecho rígido ¿por qué? porque estaba probando demasiado difícil o sea estábamos como volviéndonos es un tema bastante difícil en otros temas la sanación es fácil en la sexualidad la recuperación y encima la hemos hecho más difícil todavía pero como principio de civilización de institución de intelectualidad médica biológica debemos volver a traer la sanación y la recuperación al centro de la mesa junto a todas las demás capacidades de la vida capacidades naturales potenciales naturales de la vida junto a la multiplicación ¿cómo se dice? la procreación la alimentación crecimiento la madurez todo lo que está ahí en el centro de la mesa necesitamos volver a traer la sanación y la recuperación para que se aplique en todo lo viviente en todo lo la psicología es orgánica la psicología natural estamos configurados de cierta manera el niño nace enseguida dándose cuenta al poco tiempo que su forma viviente existe en dos formas en hombres y en mujeres eso es lo que ve el niño y hemos de bebé y hemos evolucionado por millones de años a través de todas las especies que hemos cambiado cuando éramos pescados y cuando fuimos dinosaurios y cuando fuimos monos siempre fue lo mismo o sea que la mente la psicología natural del ser humano ya está organizada de cierta manera para desarrollar el individuo hembra o varón según el comportamiento social de los hombres y de las mujeres entonces si es varón va a comprender a la mujer a través de su madre sus hermanas sus circunstancias hermanos y hermanas y la sociedad y si es varón va a entender su padre sus tíos sus circunstancias si hay otros varones como hermanos o si es solo él con todas las hermanas entonces mirará también a los demás varones de la sociedad y así a medida que nuestra psicología se va formando va encontrando los lugares esperados de encontrar yo no sé por qué el occidente ha decidido de hacer la guerra esto es una cosa porque nos metimos en la idea en la cabeza una lógica o sea individualismo que se yo opciones libertad de opciones la opción puede ser cualquier cosa la opción puede ser de cualquier color entonces como es una opción también y de repente terminamos querían pensando que es una virtud darle a un niño de 11 años la libertad de mutilarse y operarse y darse la forma como si fuese plasticina del otro género porque así expresa la libertad de poder ser mujer nunca vamos a ser el otro género cuando nacimos un género no vamos a ser nunca el opuesto nunca es increíble que no lo logre entender el occidente eso porque vive la máscara o sea bueno basta que la apariencia le metemos las hormonas le metemos la medicina algún día quizás nos metemos una pastillita que se queda bajo la piel y por siempre no tendremos que pensar más en las inyecciones hormonales buscando obligar esta cosa que es increíble pero bueno la humanidad es muy interesante importante que juntemos las comunicaciones la democracia la libertad y la sanación la libertad la sanación la democracia las comunicaciones en un lugar en un lugar para que nos demos cuenta cómo se necesitan y cómo al juntarse las cuatro cosas abrimos un portón hacia el paraíso que puede construir ese ser humano en su mundo en su paraíso o sea siendo aplicando todo aplicando libertad aplicando democracia aplicando sanación en todas estas definiciones explicadas en estas definiciones completas totales puras aplicando las cuatro cosas estamos abriendo una puerta hacia otro universo para nosotros mismos en este mismo planeta bueno gracias por escuchar y nada hasta la próxima